El siguiente programa por su contenido no es apto para menores de edad. El 22 de abril de 1999 en la ciudad de Villavicencio capturaron a Luis Alfredo Garavito Cubillos, considerado uno de los asesinos en serie más grande de la historia. Asesinó, torturó y violó a más de 140 niños entre los años de 1992 a 1999. Fue judicializado solo por una de sus víctimas. Actualmente lleva 7 años en prisión y es probable que en tan solo 4 años recobre la libertad. Guillermo Larrota, más conocido como Pirri, es la única persona que lo ha podido entrevistar 7 años después de su captura, motivo por el cual se realizó el documental En las manos de Dios, emitido por el canal RCN el domingo 11 de junio de 2006. Bueno, hace dos años haciendo como una especie de consejo de reacción que hacemos aquí buscando temas. Por alguna razón que no recuerdo específicamente salió el tema de Garavito. Ah, ya recuerdo, porque le hicieron un documental de Discovery Channel en el que nunca pudieron entrevistarlo porque el señor no quiso, no se pusieron de acuerdo en términos económicos. Entonces dije, ¿cómo es posible que este tipo esté cobrando para hacer una entrevista? O sea, ¿qué peligro que le den plata para hacer una entrevista? Averigüemos en qué va ese caso. Cuando empezamos a averiguar, un día el abogado nos suelta, es que él va a salir libre en 4 o 5 años. Para nosotros fue un campanazo, o sea, no nos cabía en la cabeza, empezamos a investigar más y nos dimos cuenta que así era. Entonces desde ese momento dijimos, esta historia hay que contarla y mejor si lo podemos hacer con el rostro del asesino para que genere más reacción en la gente. Y así fue que se motivó y se inició el proceso. ¿Qué fue lo más difícil de la investigación? Bueno, hay dos cosas que son las más difíciles. La primera, en el sentido logístico podríamos decirlo, que fue convencer a este señor de que hablara. Porque obviamente él sabe que no le convenía salir otra vez a la luz pública. La segunda cosa más difícil que ya fue como para nosotros como equipo, es sentarse a mirar y a estudiar en detalle miles y miles de páginas de expedientes. No por el trabajo, sino porque psicológicamente es muy desgastador. O sea, sentarse a ver cientos de fotos de niños descuartizados, hechos pedazos, leer los detalles de cómo fueron encontrados los cadáveres, saber las reacciones de sus familias, le quita la impersonalidad a la historia y lo vincula a uno de una manera que uno no puede evitar que sea sentimental. Entonces eso fue una carga psicológica muy fuerte y creo que fue lo más desgastante, como decía, de la historia. ¿Cuánto duró la investigación? Nosotros duramos dos años haciendo esta investigación, desde que salió la idea hasta que finalmente salió al aire el documental. ¿Por qué en las manos de Dios? Porque después de todo el trabajo llegamos a la conclusión de que la justicia colombiana y la ley no podían hacer nada ante el caso y que paradójicamente quedábamos en las manos de Dios ante un personaje que se vende como un supuesto bendecido. Jesús fue la causa de mis salvación De este peligroso fanatismo religioso, o sea, quedamos en las manos casi que de ese Dios que él muestra, lo cual nos parece aterrador. ¿Con cuánto personal contó? Bueno, para hacer este documental el equipo completo consistió de la productora, que es María Alejandra Cardona, de un investigador, Federico Benítez, que ya no trabaja con nosotros, pero que estuvo en toda la investigación, de la ayuda y de un editor, de Cid López, que estuvo aquí. Contamos con la ayuda de algunos de los practicantes que estaban aquí, Eduardo, uno de los practicantes, y yo, somos todo el equipo. ¿Cuánto costó? Bueno, normalmente el programa que yo hago semanal es un programa económico, es un programa de bajo presupuesto, aunque no parezca. Pero cuando el canal supo de la importancia que tenía esta historia, de la importancia no en el sentido comercial, porque en realidad esto no le representa ganancias al canal en la medida que es un programa que sale a las 11 y cuarto de la noche y en el que la gente no se quiere involucrar por la dureza del tema. Me abrieron una posibilidad de presupuesto que nunca antes tenía. Yo normalmente trabajo con la cámara PC 110 Sony así de pequeña, yo mismo hago la cámara, en fin. Pero aquí me autorizaron, por ejemplo, a utilizar cámaras digitales, pude viajar muchas veces a Pereira, a Armenia, a Cali, en búsqueda de las pistas que nos daba este personaje. Tuve, por ejemplo, para la entrevista dos cámaras digitales, un sonidista, un director de fotografía, cosas con las que nunca había trabajado. Yo perdí la cuenta cuando ya íbamos por el orden de los 60 millones de pesos. Perdí la cuenta. Y estamos como en ese proceso de saber cuánto costó esto, que pues es, a lo largo no es tan importante. La única persona que nos exigió algo para realizar la entrevista fue el propio Garabito. Porque como le decía al principio, este señor pensó, tal vez, que él estaba maquinando toda una estrategia para su salida. Parte de esto es engañar, pienso yo, y manipular a ese grupo religioso que lo respalda. Nunca pensé llegar a estas aguas bautismales, pero mire, que como el de grande es mi señor, que aquí me dice bautizar y estoy con Dios. Amén. Tristemente la gente que es muy fanática religiosa es muy dada a creer en milagros y estas cosas. Él les vende la idea de que él es un iluminado ahora y ellos se la compran. Lo que pasa es que hay una cosa, señor Puzzi, que me gustaría que usted ahora me dé la oportunidad, ¿sí me entiende? De la paz es que yo más me gusta centrarme más en lo espiritual. Ahora más adelante me da un espaciocito para comentar unos textos de la Biblia. De pronto, cuando ya vamos a terminar, hacer una oración y que eso quede firmado. Él pensó, tal vez, que esta entrevista le iba a ayudar a reforzar esa idea y por eso mismo me exigió que, por ejemplo, no podía usar palabras como asesino, como bestia. Es un tipo muy manipulador que, si uno se fija en el documental, evita utilizar la palabra asesinato y utiliza la palabra hecho punible, como si eso aminorara las cosas. Él evita decir los niños y utiliza la palabra los menores. Y en esa medida, entonces, nos exigía que no usáramos esas palabras y que no lo atacáramos frontalmente. Decía, él me dijo varias veces, o sea, si usted me confronta en cuanto a los casos, yo me paro y le dejo la entrevista ahí. Y consultando con algunos expertos, nos decían, si es que la mejor manera de sacar la información al psicópatano es la confrontación directa. Aunque el tipo, tal vez que se sienta atacado, él se va a parar. Esas fueron como las exigencias que él nos hizo y basados en esas exigencias, nos tocó trabajar mucho, sobre todo en el momento de la entrevista en sí, para poderle dar la vuelta a la historia y hacer que él se evidenciara y que se mostrara como quien en realidad es. ¿En dónde se hizo la entrevista? Bueno, en la entrevista se hizo una prisión de máxima seguridad de Valledupar. Él está recluido en un ala especial porque si lo dejan en un patio normal, al tipo lo matan inmediatamente, entonces lo tienen allá a un ladito. Increíblemente goza, inclusive de privilegios que los otros precios no tienen. Y se nos facilitó un aula de la cárcel, con un aula de la cárcel, en un ala que estuvo desocupada ese día para hacer la entrevista. ¿Qué fue lo que más le sorprendió? Muchas cosas me sorprendieron. Verlo por primera vez, el cambio físico del tipo me pareció impresionante. O sea, ese señor había podido salir a la cárcel mañana y nadie hubiera sabido quién es. Pero la cosa que me sorprendió, a medida que iba avanzando la entrevista, cada vez yo me sorprendía más de lo cínico y de lo caradura que podría ser el personaje. Pero cuando se sienta y me dice que él aspira a ser un pastor religioso y llegar al Congreso de la República para hablar en nombre de la niñez. Yo aspiro a llegar al Congreso de la República. ¿Para qué, señor Pirri? Para trabajar por la niñez desamparada. En ese momento no sabía si reírme. Igual tenía que controlar todos mis gestos, etc. Pero que realmente dije, no, este señor es un monstruo. ¿Cuándo se grabó la entrevista? La entrevista se grabó el 14 de enero de este año. Cuando hicimos la entrevista, este señor nos empezó a soltar una cantidad de pistas y datos útiles para la investigación con lo que nosotros no contábamos. Que fue, creo que fue una ganancia, si puede decirlo, un logro para nosotros muy grande. Porque de un momento a otro el tipo que quería no hablar de sus casos empieza a soltar datos de dónde había dejado cuerpos. Por allá en Fusa también hay unos restos. Yo sé, tengo, ¿cómo se me entiende cómo entrar? Por el alto de Rosas también hay otros restos. Se lo fue también. Condenaron, pero no contaron los restos. Datos por los que no ha sido procesado. Yo quería sacar la entrevista ahí, pero como le dije, es más que una entrevista, es un documental. O sea, la mitad del trabajo, más del 60% del trabajo está por fuera de lo que la entrevista era. Entonces dijimos, con esta información es súper importantísima para darse a la Fiscalía y para que algunas familias de las víctimas sepan qué pasó con sus hijos. Entonces, antes de sacar el documental al aire teníamos que, ¿cómo se diría?, despejar todas esas dudas, llevarle la información a la Fiscalía y acompañar esos procesos de búsqueda. Hasta que no tuvimos respuesta, en especial del caso de la familia Palacios, que es con quien se cierra el documental, pues decidimos no sacar el tema al aire. ¿Por qué aparece paralelamente en el documental la familia Palacios? El libro conductor más apropiado nos pareció este, porque más allá de las encuestas y los números y las proporciones y las estadísticas, perdón, sobre el caso de este asesino, que puede ser uno de los más grandes de la humanidad, teníamos que aterrizar esto a una vivencia personal, hacerlo, humanizarlo. Habíamos conocido esta familia y es una cosa muy dura, porque, por ejemplo, ellos, nosotros sabíamos, prácticamente, por algunos datos de los investigadores, que su hijo estaba muerto. Nosotros sabíamos de manera física, no hay manera de probarla de manera física, pero todo indicaba que su hijo era el que, su hijo era una de las víctimas. Ellos, como padres, se resistían totalmente a creerlo, porque una madre lo último que pierde es la esperanza. Entonces, nosotros dijimos a esta familia que colaborarle al máximo para que tenga una respuesta. Empezamos a trabajar con la fiscalía en las pruebas de ADN, los restos que había, en las búsquedas. Al final, la fiscalía nunca pudo darles tampoco una respuesta concluyente, porque los restos socios en los que se buscaron no vieron positivo. O sea, ya la fiscalía no tenía nada más que hacer, hizo lo que pudo. Y llegamos a una conclusión y era, solo hay una manera de que esta gente tenga una respuesta y es que el mismo asesino les confirme. Y ya viendo estas fotos, pues no me queda ninguna duda de que es el menor que yo me llevé el 17 de noviembre de 1997. ¿Cómo está emocionalmente el equipo después de este documental? Pues nosotros todavía no nos reponemos del todo. Hay varias facetas en las que uno se ve afectado. Desde el simple hecho de llegar a la casa y no poder dormir y repasar en la mente todas estas fotos escabrosas de caráveres, de las víctimas, hasta toda la reflexión de país que uno se hace y ese sentido de impotencia y de rabia y como que hay días que uno se levanta y se acuerda. Hay días que uno se levanta y se da cuenta que hay miles de personas enviando mails para que este señor no salga a la cárcel y que la fiscalía está haciendo lo posible y que se van a mover y uno se pone optimista. Y hay días que uno dice es que a la gente se le olvida y yo sé que esto mañana vuelve y queda en saco roto y si no, no se queda ahí y se acuerda uno y dice este no es el único. Como él, hay cientos de paramilitares, guerrilleros, otro tipo de asesinos y masacradores que son a los que le sirven los mismos beneficios y le empieza a dar uno como esta sensación de como que antes uno no tenía en cuenta eso todos los días. Ahora da uno las noticias de otra manera y sí, es un poco, es un poco como achicopalador. ¿Por qué dice usted que fue un ingenuo al pretender tener una conversación franca y sincera con Garavito? Fue ingenuo y un poco optimista al pensar que este señor, que si de pronto yo lo confrontaba y le decía, bueno, si usted está tan arrepentido de sus actos, cuéntenme, por ejemplo, cómo pueden hacer los padres para que las, o sea, dónde deben estar los niños, por ejemplo, cuáles son los lugares de riesgo, usted cómo hacía para engañarlos, cuál es el principal instrumento que utiliza un pervertido, pues, como usted para, para, y el tipo obviamente no me iba a hablar de eso en un principio, él lo que quería era vender su discurso cristiano y fue lo que trató de hacer todo el tiempo. Si yo, hoy en día, derramo una lágrima, no la derramo por tristeza, sino la alegría. Afortunadamente, la vanidad del asesino también lo castigó, o sea, él mismo se clavó el puñal durante la entrevista y después de dejarlo hablar, él no se da cuenta y de un momento a otro empieza, inclusive como medio a presumir de lo que hacía y, pues, fui muy ingenuo en pensar que iba a tener una entrevista abierta, pero al mismo tiempo fue un reto voltearle esa entrevista y jugar con sus mismos, jugarle a él con sus mismas herramientas. ¿Usted cree que con el documental se maltrataron las familias afectadas? Alguien me había comentado o alguien escribió en alguna parte que que si sería que yo me había sentado a pensar que iba a ser de las víctimas. Pero lo que pasa es que en este país es muy fácil opinar sobre todo cuando usted no es la víctima ni es familiar de las víctimas. ¿Qué será más duro para las víctimas? ¿Que este señor salga otra vez en televisión o que este señor salga impune? ¿O que este señor solo pague 7, 11 años de cárcel? ¿O qué será peor para las víctimas? Saber que este señor pueda hacerle a alguien más lo que les hizo a ellas. Yo puedo hablar por tres familias que conocemos, que es la familia del niño Agobardo en Florencia, con quien hablé esta mañana por teléfono, la familia de los palacios que está en en Armenia y con otra familia que está en Pereira y pues con ellos no hemos tenido más que buenas relaciones e inclusive esto no lo digo porque necesite puede sonar como cuando la gente lo quiere pero tengo que decirlo agradecimiento agradecimiento y una muy buena relación tenemos y el compromiso como le decía yo esta mañana a esta señora en Florencia me decía no me reciben la denuncia en la fiscalía yo le dije pues déjeme yo averiguo pero además del agradecimiento entre ellos y nosotros es el compromiso que tenemos desde que empezó la historia se nos acaba aquí hasta que o se haga algo o definitivamente tengamos que decirle la opinión pública miren no pasó nada este señor va a salir aquí ¿qué pretendía buscar con esta historia? aquí hay dos cosas que nosotros pretendíamos con la historia siendo muy optimistas una que haya un cambio en esa política tan generosa en rebajas y beneficios que hay para criminales de esta categoría y dos que el señor Garavito no saliera a la cárcel tan pronto si hay una reforma en la ley esta reforma no es que el problema de Garavito es muy complejo porque el señor ya está juzgado y juzgado está no hay manera de ampliarle su condena por lo que ya hizo sin embargo la fiscalía está estudiando en este momento la posibilidad de abrirle un proceso diferente por tortura por ejemplo como él no ha sido juzgado por tortura esto podría hacer que el señor se quedara más tiempo en la cárcel la otra posibilidad es que haya casos nuevos que no entren dentro de los que ya fueron juzgados para que se le puedan aplicar ya nuevas condenas al señor si hay reformas las reformas no caerían sobre este personaje pero sería un precedente para que el caso de Garavito no pase como tan inútilmente por la historia de Colombia que si algo igual va a pasar en el futuro nos podamos remitir a este caso y digamos a este señor a este nuevo asesino que capturamos no le vamos a dar los mismos beneficios podría hablarle a dos tipos de personas miles de personas que están indignados con la historia no con la historia sino con el caso miles de personas que envían mails para que el señor no quede libre que cuestionan al estado sobre cómo es posible que un asesino que valga lo mismo en Colombia matara a una persona que matara 150 pues a estas personas les digo que gran parte de las reacciones han sido por las reacciones de ellos y que si algo se logra sería la prueba de que el ciudadano común y corriente con su voz y de protesta también puede cambiar las cosas pero entonces no puede ser cuestión de un día no podemos enviar mails y cartas la primera semana y que eso se quede ahí hay que seguir insistiendo al público que no le gustó la historia pues yo tengo que respetar su opinión desafortunadamente tengo que decirles que yo no hago la televisión que la gente quiere ver mi responsabilidad es mostrar la verdad y la verdad muchas veces duele y una verdad si uno tiene ética no la puede maquillar y a las críticas que principalmente han sido como un sector de la prensa que no entiendo me da la impresión que hay gente que hubiera preferido que el señor no hubiera salido hay gente que hubiera preferido que el señor hubiera salido de la cárcel a que hubiera salido en televisión no entiendo por qué cuál es el rollo moral ahí que tanto les afecta y más allá pues les puedo decir que este trabajo se hizo con un solo fin y es que una denuncia lleve a un resultado en el que un asesino no quede libre si esto pasa si la condena del señor se demora uno o dos años más que pensamos esto puede salvar vidas nosotros nos damos por bien servidos y eso esa era nuestra motivación de ahí para allá las críticas la verdad sin ser irrespetuosos pero para utilizar una palabra que decía mi papá mucho es un mal en huevo muchos han criticado a PIRRE que por qué un medio se prestó para esto somos de pronto bufones en un gran sistema donde nos ralgamos las vestiduras por unas entrevistas de este tipo PIRRE es un buen periodista buen presentador conoce es una persona abierta y me parece que que en el fondo es una entrevista donde él está diciendo mire mire lo que está pasando no es justo que aquel que se roba una gallina del fin no justificar los medios para llevar de comer a su casa le clavan perdónenme la expresión cuatro años de cárcel y este que mató 140 170 violó a niños el señor ya va a salir de la cárcel yo les digo a todos los que me ven estos momentos no abusemos de la palabra de Dios no no coloquemos una pantalla que porque ya me convertí el señor me tocó y encontré al señor y el señor me hizo ver las cosas entonces ya soy un buen hombre no yo creo que justicia debe pagar y restituir los crímenes cometidos contra la patria y especialmente contra nuestra población infantil a nivel profesional ¿qué le faltó? a nivel profesional lo que creo que falta es la continuidad de la historia esto no se termina aquí pero con lo que hicimos hasta el momento me siento muy satisfecho muy satisfecho por lo que hizo este equipo muy satisfecho por como se puso y se ordenó y se mandó al aire me parece que fue muy profesional y muy satisfecho sobre todo con el resultado que ha dado en la opinión pública con todo la o sea llevamos ya creo que tres semanas y no se ha parado de hablar al respecto y la idea es que no dejemos que esto se enfríe pues es algo no sé lo que hizo Pirri es una crónica muy buena lamentablemente las expresiones de este señor ahora que está en una religión diferente a la católica y que quiere conocer las nuevas cosas me parece absurdo porque no es apto para estar en la sociedad todavía o sea la verdad pues faltó como más concentración en lo que el hombre hizo sobre el hecho sobre las personas que los niños que él mató faltó como más concentración en ese tema y de pronto habré opuesto más un poco la investigación sobre los pocos niños de los que él habló que había matado opino que fue muy fuerte fue muy despota porque mostraban un perfil de un asesino como que muy normal muy bueno pero no es así porque en el fondo es un asesino y para mí fue una farsa primero que todo porque lo hacen ver personas y ese personaje no es ninguna persona eso es un monstruo es un animal a mí me parece que es todo bien que lo presentara y se vea en televisión porque muestra la realidad del país y permite que la gente conozca la problemática que existe lo que pasa es que la gente ya malinterpreta que por qué sale los problemas no hay que taparlos sino antes hay que mostrarlos y eso es un muestro de la falencia del sistema jurídico me dejó impactada duré dos días con insomnio imaginándome cómo hacía ese personaje todo lo que hizo muy bueno muy bueno y triste saber qué pasó de eso y que que posiblemente puede salir ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de Garabito al conceder la entrevista? estoy absolutamente seguro que el objetivo del señor era mostrarse como un ser redimido y bueno que puede salir de nuevo a la sociedad a mí me parece que él en medio de su rollo ha perdido totalmente las proporciones en una parte de la entrevista me decía es que yo ya pagué siete años y yo no me voy a volver masoquista por dentro pensaba ese señor estará dándose cuenta que siete años es lo que está pagando apenas por más de ciento cuarenta homicidios entonces yo creo que en esa desproporción que tiene el señor ya de las cosas me dijo no pues yo salgo y digo que inco rodilla y que me echó la bendición y que es que todo era culpa del demonio y oí una voz que me decía que quería y yo le dije quiero poder y dijo me quiere servir y le dijo quiero servirle a usted le vendo mi alma al diablo y la gente me va a creer y lo peligroso es que en un país como este algunos fanáticos y algunos grupos le pueden creer o la parte la parte más popular de la población que creen en el diablo y esas cosas le podría creer pero por eso mismo toda la investigación fue siempre reforzada por las opiniones de los expertos que siempre refutaban cualquier cosa que el señor dijera pero sin ninguna duda la intención de él era mostrarse como una víctima del demonio que ahora estaba redimida y lista para salir a la calle su confrontación con Garavito es curioso en estos días leía en la editorial del tiempo que decía que este trabajo era una mierda y que el periodista ni siquiera había confrontado al asesino como le decía antes confrontar a un psicópata no es una cosa que un periodista que sepa lo que es entrevistar a un psicópata sabe que no es lo mismo que entrevistar a cualquier otro criminal yo tenía que confrontarlo pero tenía que confrontarlo de una manera no directa entonces ese señor me echaste todo su rollo religioso y ahora puedo decirle mire sabe que no le creo no me crea tan pendejo pues el man prefería acudir a un libro porque él me echaba el cuento todo el tiempo de la ciencia que él también con la ciencia y que él le quería colaborar a la ciencia entonces lo que dice es no le digo yo lo dice este científico dice esta cosa usted que opina a lo mejor mire a lo mejor este honorable científico o el que escribió este es un doctor de donde de Estados Unidos bueno yo sé que hay muchos científicos que son ateos y no y no como aceptan digamos la el cristianismo pues la lo espiritual eso no lo acepta entonces piensa que uno se metió allí por ron si me entiende pero si yo fuera lo contrario también me criticaría lo hice varias veces en el documental solo lo dejé una vez para no ser como reiterativo y es el momento en el que él muestra su desfachatez total y dice que claro que si él dice una cosa le creen y si dice la otra no le creen pero en ese momento logro como me parece como evidenciar el tipo de mentiroso que es lo vio arrepentido mire es curioso lo manipulador y hábil que puede ser un psicópata cuando yo llegué al primer día porque yo tuve una charla previa con él yo estaba sentado hablando con él dos horas porque la idea era primero tenía que ser claro con el tipo igual o sea tenía que decirle mire señor esta entrevista no está hecha ni para ayudarle ni para hablar a su favor lo único que le puedo prometer es dejarlo que usted cuente su versión de los hechos y él también tenía que pedirme a mí unas condiciones para que se hiciera durante esa primera charla como a los 15 minutos de estar conversando con él un tipo absolutamente salamero un tipo melindroso que todo el tiempo le está diciendo a usted bendito sea siéntese aquí Dios lo bendiga no sé qué me sorprendí a mí mismo como a los 15 minutos pensando este hermano también es una víctima esta de cierto modo es como tuve que sacudirme la cabeza y meterme otra vez en todo lo que había leído y lo que había visto de fotos y despertarme y decir bueno pilas usted está hablando con un tipo que primero que todo era un timador profesional y es un asesino entonces no le haga su mismo juego y desde ese momento tuve como claro que no podía empezar a caer en su en su en esa manipulación al otro día yo estaba hablando de la entrevista que uno está mucho más concentrado en qué respuestas necesita obtener y uno tiene una especie de doble mirada una desde aquí con él y otra desde afuera pensando en lo que está quedando en la cámara ya no me queda la más mínima duda de que el señor primero está cero arrepentido y segundo que no le importa o sea que él no le importa ni le pasa por su cabeza las víctimas no existen ya tampoco pienso yo ya colaborar con más yo ya cerré doble la página ya que pesar eso no existe o sea él es un tipo que gira alrededor de sí mismo y que su vanidad y su narcisismo le da para hábilmente en un discurso compararse con personajes como Martin Luther King o como Hitler o como incluso el presidente Kennedy y el Papa él se pone en el mismo plano así que en ningún momento vi que este señor tenga la más mínima señal de arrepentimiento o de posibilidad de volver a la sociedad Garavito es una persona con problemas de personalidad con problemas en su orientación sexual y con algunos problemas en su infancia que detonaron una personalidad psicopática estos detonantes no justifican su personalidad él es un sádico y un pedófilo que carece de conciencia y que disfruta con el dolor de sus víctimas Garavito la religión y la pena de muerte obviamente el discurso del señor Garavito es muy conveniente entonces uno le dice bueno yo estoy que opinan de la pena de muerte no, no puedo estar a favor porque va en contra de mi religión o de la cadena de perpetua no porque va en contra de mi religión yo no creo yo no creo que una condena abultada o la pena de muerte vaya a arreglar lo único vuelvo y repito es un cambio personal y un encuentro personal con Cristo sin embargo no creo que él desde un comienzo se haya unido a esta iglesia básicamente por eso creo que se unió a esta iglesia porque era la primera que tenía de mano o sea estos pastores van a visitar presos a las iglesias y ellos creen en realidad en su inocencia que pueden que pueden rescatar a cualquier alma gloria al nombre de mi señor eres el que salva al regalo la sangre de Cristo la voz y corazón y el señor que es un oportunista creo que lo primero que vio fue en estos pastores la oportunidad de decir bueno aquí me voy a mostrar como un man diferente pero no creo que haya sido tan calculador en pensar directamente que por el lado de que no aprueban la pena de muerte de la cadena perpetua era la que le convenía lo que pienso es que fue los primeros que tuvo a mano y los únicos además que le han querido tener esa mano yo puedo empezar a dar datos pero yo tendría que salir de aquí tenemos que por todos los medios tratar de que esto no se salga de nuestras manos si lo dejamos en las manos de Dios o en las manos de Garabito no hicimos nada ¡Gracias! ¡Gracias!